Y de pronto el nuevo y mejorado Chuck Norris casualmente cortó a un dios por la mitad A poco no sintieron eso cuando vieron el capítulo Hola amigos aquí Thailand de nuevo y espero que estén muy bien En esta ocasión tendremos el análisis y curiosidades del capítulo del manga de esta semana Quiero hablar una cosa contigo pero dejémosla para el final del video Entonces menos charla y comencemos Para arrancar tenemos algo que no es de mucha importancia Pero por si no lo habían notado se los cuento En la portada tenemos a Vito y Gotti que se encuentran con dos hombres al borde de la inconsciencia No sería muy extraño de no ser porque estos hombres tienen unas marcas de besos gigantescos Y si recuerdas Thriller Bark eso también lo hacía Lola Así que podemos deducir que ya están cerca de encontrarla Ya que al parecer continúa armando lío en Dread Rosa Lo siguiente que quiero destacar es que tenemos a Denjiro el cual parece ser un fanboy de Oden Y lo era desde antes de comenzar a seguirlo o de conocerlo Este me recuerda mucho a Bartolomeo cuando ve a los Mugiwaras Y esto en realidad no sería la gran cosa Pero si tenemos en cuenta el factor de que no sabemos quién es O dónde se encuentra Denjiro en la actualidad Este pequeño dato puede contribuir mucho a las teorías que se generan alrededor de este personaje Yo solo digo que lo tengan en cuenta porque este es un punto que se puede explotar muy bien en el futuro del flashback y también en el presente de la serie Lo siguiente que quiero destacar es el tipo del que les hablé el video pasado El que va vestido con un traje ceremonial de esos que se usan para exorcizar espíritus en Japón Incluso trae un par de velas en la cabeza el bicho raro ese Pues bien ahora dime ¿Este tipo no te recuerda a nadie? Pues déjame decirte que a mí sí que me lo recuerda y creo que es bastante obvio que se trata de Holden El subordinado de Kaido que casi le arranca los cachetes a la pobre Tama Y por lo que podemos ver desde el pasado ya era un completo tarado este tipo Hay algo más que me gustaría destacar de este personaje Es que si efectivamente se trata de Holden Su edad estaría por encima de los 70 Por lo que se ve yo no descartaría que actualmente se pueda encontrar entre los 70 o 71 Bueno tal vez un poco menor pero por ahí debe de rondar Nunca hubiera imaginado que ese personaje fuera tan viejo Bueno no nos enredemos con ese tipo y a lo que sigue Lo siguiente no es sencillo una curiosidad es más bien el contexto que le da esta parte del flashback a la historia presente de One Piece Miren déjenme explicarme durante este capítulo Vemos a un Kinemon totalmente desesperado por haber perdido a Atsuro Y que hace todo lo posible por salvarla incluso si esto significaría que él mismo tuviera que morir Luego tenemos los destellos de recuerdos entre estos dos personajes Hacen que entendamos más a fondo la profundidad de los sentimientos que hay ahí Y que te podrás decir puesto que ya están casados sería obvio que sus sentimientos sean mutuos Pero no pases por alto los eventos que pasan en la época actual de One Piece Recordemos que Kinemon actualmente cree que su esposa ha muerto Intentando encubrir su plan para derrotar a Kaido y Orochi en medio de un incendio provocado por Holden En la pequeña villa lo interesante es la carga sentimental y el dramatismo que le da esto a lo que sucede en la actualidad No me crees porque no intentas leer el capítulo 958 y me dices si no sientes que es más desgarradora las acciones desesperadas de Kinemon Yo solo te digo que después de este flashback sutilmente vas a sentir más cada cosa que le suceda a las vainas rojas Y esto sería un detalle bastante bestial si Oda planea matar a alguno de ellos en la siguiente guerra Porque nos va a doler en el alma creo que incluso más que la muerte de Ace Basta de tratar estos temas deprimentes que voy a terminar llorando Y soy demasiado escandaloso así que créeme no me quieres escuchar Así que vayamos a nuestro siguiente punto Bien he estado leyendo en algunos foros y en mi fanpage de One Piece A muchos fans que creen que en este capítulo se nos confirma que Oden no tiene Haki del conquistador Pues no lo usó en contra del dios de la montaña Bien esto tiene mucha pero mucha tela que cortar no sé si debería hacer un video completo para ello Bueno ya están aquí así que les voy a dar la versión corta No podemos descartar que Oden tenga Haki del conquistador Y esto es porque tal vez no lo usó porque simplemente tendría que haber matado de cualquier manera al jabalí Para rescatar a todos los que se había zampado enteros la gigantesca bestia Así que si usaba su Haki para intimidarlo y después matarlo No sé si a ti esto te parecerá muy cruel con el animal Pero seguro hay muchos que lo considerarían pues digamos no del todo correcto Bien pero podrías decir que Oden no sabía que estaban vivos Y después de ser comido por un animal lo lógico sería pensar que están muertos Y además pudo haber usado su Haki de observación para saber si estaban vivos o muertos Bien con sus habilidades fácilmente pudo darse cuenta si alguno de los que fueron comidos Pudo haber sido tragado entero Y con habilidades no me estoy refiriendo a ninguna fruta sino a sus capacidades físicas Y en cuanto a lo del Haki de observación si recordamos la saga de Skypie En ella Eminem digo en él no pudo ver dentro de la serpiente gigante Siendo que en él en ese entonces tenía un Haki de observación bastante fuerte Y dentro de la serpiente se encontraba el Nami, Luffy y el ex dios Ganfav Ya para no enredarnos más el Haki de observación no puede mirar dentro de otros seres vivos Entonces si es que era necesario matarlo para rescatar a las personas que pudieran haber estado vivas dentro de él Por tanto no podemos descartar que Oden tenga Haki y el conquistador Bien solo quería aclarar este punto y parece que me emocioné y me fui de más Ahora sé que algunos estarán esperando que diga algo de Orochi La verdad es que si hay mucho que decir de esto pero... No sé siento que todavía hay algo que me falta para poder desenredar bien a este personaje Pero bueno en general este flashback va a servir para lo mismo que va a servir para las vainas rojas Pero a la inversa con Orochi En otras palabras muy seguramente terminaremos odiando Orochi más de lo que ya lo hacemos En esta ocasión no solo tendremos la oportunidad de mirar a su lado cobarde y traicionero Sino que muy pero muy probablemente lo veamos pasar de un lambiscón molesto a ser un traidor despreciable Cuanto al detalle de que sea sirviente de Yasui siendo él quien le dio el tiro de gracia bueno Es que es un personaje muy redondo está muy bien construido por parte de Oda Si lo queremos analizar creo que se necesitaría un vídeo exclusivo solo para él y no sé cuánto duraría en realidad Oh por cierto antes de irse recuerdas que al principio te dije que tenía algo que quería decirte De hecho es algo que hablé el vídeo pasado pero como estoy casi seguro que no lo miraste Permíteme preguntártelo aquí una vez más ¿Sabes lo que son los fanfics? Espero que sí Bueno quiero suponer que tu respuesta fue afirmativa Y la cuestión es que estoy preparando una nueva serie que sería la narración de fanfics Muy pronto subiré el primer vídeo de la serie El cual hablará sobre una historia la cual estoy seguro todos quisimos ver en Marineford Y es la pelea entre Monkey D. Garb y el almirante Akainu Si te interesa este tipo de contenido, teorías, reviews o simplemente hablar de temas random del mundo del anime Y principalmente de One Piece considera suscribirte y activar la campanita Para que estés al tanto de cuando subo vídeos de este tipo de contenido Muy bien ahora sí hasta la próxima Cuidados bien, chao chao ¡Gracias!